Bueno, 12 y 35 minutos de la mañana, continuamos aquí en este espacio informativo. Os adelantaba algunos datos del COVID, los veremos con tranquilidad, y os decía que hay varios pueblos que ahora mismo están experimentando subidas importantes, el caso de Villamartín, Borno, sigue Puerto Serrano, todavía no han parado las subidas en Puerto Serrano, también en Espera, y Algodonales. Y aquí viene la reflexión del día casi, muchos nos preguntan y dicen, pero vamos a ver, ¿cómo es que en unos pueblos lo pasan de una forma, otros de otra? Ahora, yo ya en el año y pico que llevamos, la cuarta ola, que para mí ya es evidente en la sierra al menos, cuando me preguntan por esto, siempre termino diciendo lo mismo. Yo estoy viendo una máxima, el primero que cae, es el primero que sale, y el que entra después, pues sale un poco después. Pero al final, se da una situación cíclica, en la que durante al menos un par de semanas, los municipios se van con unos datos disparadísimos, después ya empieza a bajar la cosa, y el que estaba fatal, Casudubrique, por ejemplo, ahora mismo está presentando datos mejores, el que empezó después a estar mal, Puerto Serrano, pues ahora mismo está fatal, y por ejemplo Villamartín, que se unió después, pues ahora mismo está en subida, y tendrá que llegar también a ese pico. Con lo cual, al final, por lo menos lo que uno percibe, es que el comportamiento de esto, viene a ser similar en todos los pueblos, similar, más o menos. Así que, esperemos que, por lo menos la mayoría, no sufran estas circunstancias. Digo esto, porque hoy Bornos, nos ha dado un dato, de esos que, nos deja un poquito, uff, complicado, ¿verdad? Y, y me refiero a que ha pasado de tener 31 casos activos, hoy, el viernes, perdón, a 63 hoy. Es decir, ha duplicado sus casos de COVID. Quiero hablar con el alcalde de la localidad, con Hugo Palomares, de esta cuestión, y ver cómo se está abordando la situación y demás. Hugo, bienvenido. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Un saludo. El dato de hoy, malo, pero la verdad es que el cuerpo ya en año y pico se nos va casi haciendo a que, a que esto viene siendo así, para arriba, para abajo y momentos complicados. Hemos vivido durante esta pandemia mucho. Sí, el dato de hoy es malo, ¿verdad? Que los lunes suelen ser días malos porque se produce un acumulado de todo el fin de semana, ya que no se actualizan los datos, ¿verdad? Que para tener un análisis concreto, pues el lunes, martes, quizás el miércoles, más preciso, ya que después se produce un retraso, que no sabemos el motivo. Y los lunes suelen ser días de susto, y hoy pues nos ha tocado a todos los vecinos de Borno. Hemos duplicado la tasa y bueno, pues ya superamos los 500. Esperemos que bajemos de aquí al jueves, que es cuando se reúne el comité de expertos, que al menos no tengamos cierre perimetral, porque esperemos que sea así. Vamos a ver, porque también es verdad que no han salido muchas personas, de decir, no le han dado de alta a muchas personas, como tú bien has dicho, había 30 el viernes, más otros 30 nuevos casos, pues se está moviendo que hay pocas personas dadas de alta. Esperemos que en los próximos días le den de alta y pueda, terminen bien, y de salud, que es lo principal. Y bueno, no estemos en cierre perimetral. Si estamos en cierre perimetral, pues nada, pues habrá que volverlo a aplicar y ya está. Desde el ayuntamiento y desde las entidades locales, la verdad que hacemos lo que podemos, lo que buenamente podemos, y es la Junta de Andalucía quien tiene que empezar a, a tomar cartas en el asunto, en esta cuarta ola, que la estamos viviendo en la sierra, y la verdad que, por lo menos los alcaldes de Izquierda Unida, creemos que no está tomando las cartas que debería de tomar. Vuestra sensación entiendo que es esa. Recientemente tuvisteis una reunión, el alcalde de Borno, junto con los alcaldes de Puerto Serrano, Alcalá del Valle, y espera una reunión virtual con la delegada. ¿Qué le pusisteis sobre la mesa, Hugo? Porque es verdad que parece que, como esta cuarta ola parece que ha empezado por aquí, ni siquiera se habla de cuarta ola de momento. Tú mismo lo estás diciendo, Antonio. Las cosas hay que ver con perspectiva, tanto a nivel global de la sierra, como de nuestro municipio. Y si lo vemos con perspectiva, y miramos un poco hacia atrás, vemos cómo cuando la cepa británica empezó a entrar por la zona del estrecho, de la remarca del estrecho de Gibraltar. Rápidamente la Junta tomó medidas, rápidamente allí se empezaron a hacer lo que establecían que debían de hacer. Y ahora que tenemos esta cuarta ola aquí en la sierra, que tenemos pueblos como Urique, con una taza disparada, aunque ya están mitigando Puerto Serrano, que tiene una taza completamente disparada. Y se está empezando a disparar en Borno, en Espera, en Villamartín, porque Villamartín el lunes pasado prácticamente no tenía caso. Y se está empezando a disparar. Y hoy tiene una taza de casi 1.300. Por ejemplo, vemos cómo la Junta de Andalucía va con unas medidas muy lentas, esperando una semana, otra semana, y nosotros le hemos trasladado a la Delegación Territorial de Salud que por favor tomen medidas extraordinarias a la situación extraordinaria que está teniendo la Sierra de Cádiz, a nuestros pueblos. Que tomen medidas, que no espere al jueves a reunirse el comité, si tiene que reunirse antes porque se reúnen antes y tomen decisiones antes. Es decir, que tomen las medidas que ellos vean que son los expertos y que tienen los únicos expertos en sanidad. Nosotros no los tenemos. Entonces, también le hemos planteado si saben a qué se debe este tipo de aumento, que si tienen constancia, por qué en la Sierra de Cádiz se están dando este tipo de aumento porque la cuestión social no es una explicación porque Semana Santa ha habido en toda Andalucía y Semana Santa ha habido en toda la provincia de Cádiz, en todos los distritos sanitarios de la provincia de Cádiz y aquí por lo que estamos sufriendo más, pues queremos saber qué es lo que está pasando y evidentemente ofrecernos para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano por parte de los ayuntamientos y sobre todo medidas concretas como que refuercen los rastreos, que se haga un seguimiento efectivo de los casos, de las personas que dan positivo y que se refuerce la atención primaria y se refuerce la vacunación en nuestro municipio, que tengan que venir, que la gente de Borno no tenga que ir a vacunarse a Villa Martín. Tiene un centro de salud aquí en Borno, que hay concejales del Ayuntamiento de Borno, Protección Civil y Voluntario que están llevando gente a vacunar a Villa Martín porque no se pueden desplazar. Igual pasa en otros municipios, pues que vacunen en nuestros municipios, sobre todo que refuercen la atención primaria, es decir, que refuercen nuestros centros cuando hablamos de atención primaria me refiero a los centros de salud, que refuercen los equipos de salud, los equipos de enfermería y que vacunen en nuestro pueblo. ¿Eso sigue sucediendo, alcalde? ¿Sigue teniendo que ir a vacunarse a otros municipios? ¿No se había acordado ya que las vacunas también llegarían a los pueblos? Está por fase. La semana pasada se vacunó a algunas personas, el martes, si no recuerdo mal, se vacunaron a algunas personas que se habían vacunado anteriormente aquí en Borno, pero actualmente todas las vacunas se están poniendo en el centro, se están poniendo en Villa Martín y bueno, me están llegando también críticas de que allí no se hacen las cosas, no es que no se estén cumpliendo, sino que parece que la gente no está cómoda en esos centros de vacunación. Entonces, igualmente se lo expuse a los responsables técnicos, que es que en Borno tenemos un centro de salud inaugurado en 2017, perfectamente nuevo, y el ayuntamiento está a entera disposición para habilitar todos los dispositivos que haga falta para que se esté vacunando de lunes a domingo a todas las horas del día, que por nuestra parte no va a quedar y que se tendrían que vacunar en nuestro municipio. Franjas de edad que están yendo a Villamartín, otras franjas de edad que están yendo a sus capas, hay que decirlo, y otras franjas de edad que se han vacunado en Borno. Eso pusiste sobre la mesa, ¿hubo respuestas que os comentaron, que os dijeron? Bueno, que están trabajando, que parece ser que sí, que están sobre la cuestión y que vamos a, que veremos y que ya tendremos noticias los próximos días. La verdad es que no nos quedamos muy, puedes hablar con Daniel Pérez, alcalde de Puerto Serrano, que no nos quedamos muy conformes y bueno, pues seguiremos peleándolo, seguiremos reivindicándolo porque nos preocupa mucho la cuestión de la salud y nos preocupa mucho la salud pública. Y una cosa, Antonio, que tú has dicho mucho desde esa mesa en Canal Tierra de Cádiz, en la sierra nos merecemos una sanidad de primera, una sanidad pública de primera, no de tercera. Y bueno, y ahora estamos viendo que seguimos teniendo graves deficiencias y hay que suplirla. Y ahora que tenemos una pandemia lo estamos viendo más y ahora es cuando más, creo yo, con más diferencia estamos viendo la deficiencia en la sierra de Cádiz. Porque antes, es verdad que íbamos con todas las comarcas y con todas las provincias, pero ahora nos estamos decantando los pueblos de la sierra en solitario y estamos viendo las deficiencias y bueno, pues hay que seguir peleándolo y es una cuestión que todos los vecinos tenemos que concienciar en defender a la sanidad pública. Sé que no tenéis respuesta a esto, yo os lo pregunto por si ya os lo van trasladando, pero ¿por qué en la sierra esto esta vez lo estamos viviendo con ese boom, esa explosión, ese ubri que pasa de tasa cero a casi 400 casos, así, rapidísimo, lanzado, Puerto Serrano igual, de pocos casos a muchísimo y Villamartín y ahora Borno, parece que estáis siguiendo el mismo camino, de estar todos muy controladitos, muy preparados, que Borno, incluso la semana pasada habéis registrado tasas de 235, llegaste y tengo yo aquí el jueves, o sea, es decir, tasa por debajo de lo que se considera primera alerta de riesgo, ¿no?, de 250, ¿por qué esas explosiones? Estamos hablando de cepa británica, ¿os dicen algo o la cepa serrana no se investiga? No lo sé, no lo sé, yo las noticias que tengo es fundamentalmente por la prensa, hoy en Diario de Cádiz hablaban de que ya prácticamente todos los contagios en la provincia eran de cepa británica, lo desconozco, leí el titular y la noticia un poco por lo alto, lo desconozco y no nos han dado una explicación lógica que te diga, mira, alcalde, es por esto, en tu pueblo es que ha pasado esto, bueno, pues si ha pasado, pues ahora hay que asumirlo y hay que intentar poner soluciones, pero es que no nos han dicho ningún tipo de noticia, no nos han dado una explicación concreta, achacan a causas sociales, no me creo que sean causas sociales porque sé que mucha gente está cumpliendo los confinamientos, sé que mucha gente está cumpliendo el uso de mascarilla y están cumpliendo rajatabla, con lo cual habrá un multitud de causas porque las cosas en la vida no son de una, no tienen una única causa sino tienen varias causas siempre, y no nos han dado esa explicación que al menos era lo que pedíamos los alcaldes y bueno, vamos a seguir reivindicándola. Una prueba aquí, no me gusta ir a lo personal pero ya lo dimos a conocer hace unos días con el alcalde, el alcalde sigue en su domicilio como podemos ver de momento confinado por ser contacto de una persona que dio positivo, ¿no? Sí, seguimos confinados por suerte bien todavía, sin ningún síntoma, agradecido todas las muestras de cariño que estamos recibiendo tanto mi familia como yo y bueno, una persona de mi entorno personal pues dio positivo que es lo más normal que puede pasar hoy en día y bueno, y nada, pues toca confinarse y hacernos la PCR cuando nos toquen y a salir cuando nos digan las autoridades sanitarias. Pues sí, bueno, no queda otra cosa al pueblo de Bonos que ahora mantener el ánimo y bueno, ya esto esperemos que quede poquito, que empecemos a ver la luz, a ver si es verdad que el tema de la vacunación avanza y nos ayuda y no queda otra. Alcalde, los alcaldes no sé qué tenéis, bueno, yo sé lo que tenéis, que estáis muy pendientes de todo lo que va sucediendo a vuestro alrededor y normalmente cuando hablo con vosotros os adelantáis algunos días a lo que va a ser la evolución en Bonos. Normalmente suelo hablar, yo digo, hoy mira, hoy ha bajado en Puerto Serrano pero hablo con Dani y me dice, pues espérate cuatro días que verá los datos que se van a disparar más. Me pasa eso en Villamartín, el otro día con Juan Luis Morales nos pasaba lo mismo, nos decía, van a subir. ¿Vosotros qué perspectivas tenéis? ¿Tenéis imagen de que estos datos vayan a subir en los próximos días o no? Hay que esperar, no me gusta aventurar porque no me gusta aventurar pero igual, coincido con mis compañeros, posiblemente los datos suban, a lo mejor esta semana aguantamos un poco pero puede ser que los datos sigan subiendo por lo cual pues habrá que aguantar y vamos desde el ayuntamiento ya estamos trabajando, recopilando información para ver si hay que tomar alguna medida extraordinaria tanto de limpieza nuevamente y desinfección aunque también aquí hay otro debate con la cuestión de la desinfección y vamos a ver qué es lo que podemos hacer y está en nuestras manos pero sobre todo llamar nuevamente a la población a que usen mascarillas, lavado de manos, distancia social, con que estemos en un establecimiento público que tengamos la mascarilla puesta que siempre más vale prevenir que curar, en fin, todas las normas que nos están diciendo y bueno, estamos en contacto con la Junta de Andalucía para ver las medidas que tenemos que tomar sobre todo a partir de esta semana que ya entramos en un nivel 4 de alerta que es una cosa mucho más serio que en Borno estamos todavía en nivel 2 pero ya en un nivel 4 es una cuestión mucho más seria. Nos vamos quedando sin tiempo pero claro, acabamos de hablar con Andrés Jaén el holasquero en Borno del colectivo Borno Se Mueve que ellos han dado a conocer que incluso tienen cuestiones judiciales por unas pintadas que aparecieron en Borno me ha parecido entender que esa es la cuestión por la que tiene las pintadas y ellos pedían en cierta forma que el ayuntamiento pues estuviera más pendiente de las necesidades de los vecinos y demás no sé si el alcalde quiere añadir algo al respecto No tengo ningún problema del viernes me comentaba Vanessa Vanessa la concejala de Vanessa Andrada la concejala de asuntos sociales que la cita social la cita a la asistencia social estaba completamente al día que las ayudas se iban remitando completamente al día es verdad que estamos sufriendo una avalancha como todos los municipios de mayor demanda de ayudas sociales aunque también hay que resaltar que en Borno hace unos días el dato del paro fue bastante positivo y fuimos de los pueblos que más bajamos de la sierra de Cádiz lo contamos lo contamos en su momento han empezado las campañas agrícolas y bueno todas las necesidades se atienden y todas las personas que tienen una ayuda y siempre lo hemos dicho que necesitan una ayuda y no la demandan y nos desvivimos por intentar atender hay cosas que se pueden atender porque está en nuestra mano hay otras cosas que son imposibles pero los servicios sociales están funcionando el banco del almacén perdón de alimentos está funcionando perfectamente y se reparten alimentos prácticamente cada semana o cada ocho o nueve días y bueno todo lo que está en nuestra mano lo hacemos y de aquí hago públicamente una llamada que cualquier persona que necesite cualquier cuestión porque estamos completamente a su disposición los siete días de la semana las veinticuatro horas del día y respecto a sí, perdón no, respecto a la pintada pues bueno es un procedimiento que hay y no sé qué solución tendrá parece ser que la la policía local pues haciendo su trabajo bueno, en cauto no se detectó quién eran los presuntos autores y bueno, pues se siguen los trámites pertinentes en este tipo de cuestiones que entiendo cuando el alcalde dice hay cuestiones que se escapan de nuestras manos habláis de las demandas que también hay de que los bancos cobren menos comisiones entiendo que las empresas privadas no despidan a trabajadores en el pueblo entiendo que se refiere a eso el alcalde que un alcalde manda pero no tanto exactamente y además hoy en día la legislación está muy clara las competencias que tenemos los ayuntamientos que siempre hacemos más de las que realmente tenemos y bueno hasta donde está hasta donde está en nuestra mano lo hacemos y bueno hemos interferido en infinidad de cuestiones que quizás no hay que darle publicidad por respeto a las personas pero bueno infinidad frente a bancos frente a empresas privadas para ayudar a los vecinos porque es nuestra es nuestra obligación y la hacemos gustosamente Alcalde muchísimas gracias por atendernos lo dejamos que siga trabajando que aunque en casa sabemos que la agenda sigue siendo apretada porque en casa por obligación pero hoy en día con los medios que hay al final se puede montar uno la oficina y el despacho casi en cualquier sitio pues sí aquí estamos teletrabajando y bueno haciendo haciendo cuestiones todo lo que todo lo que podemos hay cosas que que por desgracia a uno le le gustaría que estar mañana por ejemplo si me permite voy a dar un adelanto de noticias de información pública Antonio muy rápida adelante decir de que a los vecinos de calle de calle alta y mañana y a algunas calles aledañas se le va a restringir el aparcamiento porque van a venir investigadores de la universidad de Cádiz para hacer unas prospecciones arqueológicas a toda esa zona de calle alta ya que la queremos arreglar pero sabemos de la riqueza arqueológica que tiene en el subsuelo y bueno primero hay que hacer las cosas bien y van a venir unos investigadores de la universidad de Cádiz para poder unos arqueólogos para poder hacer unos estudios para saber cómo hay que arreglar la calle y tener todos los detalles entonces mañana esos vecinos van a tener una pequeña molestia pero bueno es por una buena causa porque estamos ya trabajando en ese proyecto de arreglar esa calle así que mañana pues aproximadamente desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde no van a poder aparcar en esa calle y le pido a todos los vecinos que puedan evitar coger el coche y transitar por esa calle porque si pueden ser que lo eviten entiendo que al alcalde le gustaría estar ahí pero eso es el confinamiento pasan 7 días 8 no sé cuántos llevas que tú seguro que lo llevas anotado y uno se nota que no tiene nada y dice que no tengo nada pero aún así no debe de salir que se a veces ahí puede estar parte del problema no vamos a decir todo uno se va viendo bien y 7 días encerrado en su casa y dice yo voy a salir si yo no me noto nada y ahí puede venir el problema porque este virus ya vemos que infinidad de casos se vive de manera asintomática y eso no quiere decir que no se contagia me consta me consta que en polvo no hay asintomático y me consta que han hecho muy bien el confinamiento y les quiero dar públicamente la gracia porque sé que han estado sus días esperando la cuarentena se han hecho la PCR y han dado positivo y no han tenido ningún tipo de síntoma tratar sus días de cuarentena porque me consta y les quiero dar la gracia y sí es la prueba de que este virus puede ser asintomático y bueno hay que tener cuidado Muchísimas gracias Hugo Palomares por acompañarnos Gracias A ustedes Y gracias por atendernos Me voy a los datos corriendo del COVID antes de irme a publicidad quiero seguir avanzando y os decía os lo voy a dar ya rápidamente los datos de la sierra pero antes vamos a comenzar viendo datos a nivel nacional como evoluciona la pandemia a nivel España deben recordar que hoy los últimos datos oficiales que tenemos son los del viernes hasta que mañana ya pues contemos con los del lunes los datos nacionales se hacen al final del día 3.407.283 personas han sufrido ya el virus desde el inicio 76.981 fallecidos nos acercamos peligrosamente a la cifra de los 80.000 esos son los datos a nivel nacional a nivel de sierra posterior ya a esos datos porque son los de hoy se han notificado nuevos casos de COVID hoy en concreto 198 nuevos en la sierra desde el viernes hasta hoy una media de 66 diarios 8.536 casos ya tenemos desde el inicio de la pandemia fíjense esos 66 diarios de media son menos son menos por eso yo digo que aunque los datos son malos que lo son son menos que los 78 de los jueves y que los 126 del viernes vamos a amarrarnos y agarrarnos a eso a ver si esa puede ser el hilo de la esperanza del que tirar esperemos 1053 casos activos tenemos hoy en la comarca de la sierra que esos son 101 más que el pasado viernes por eso el dato es malo o sea yo pretendo buscar la parte buena pero el dato es malo eso que duda cabe 911,1 en la tasa media de la comarca de la sierra con una subida de 87,4 puntos se han notificado 136 fallecidos desde el inicio de la pandemia ninguno nuevo de manera oficial desde el viernes hasta hoy bien de esos 1053 casos 459 se han notificado en esta última semana 594 en la anterior eso quiere decir que aunque no lo parezca aunque los datos sean muy negativos mientras mantengamos eso tendemos a que vamos a ir mejorando en una semana vamos a ver si eso se mantiene mañana y pasado serán momentos claves el jueves son los momentos en los que se decide eso tenemos en cuanto a los datos deciros que en los pueblos que peor están la situación no termina de mejorar del todo salvo en Ubrique que empieza a haber síntomas importantes de mejoría Ubrique ha notificado 18 casos activos menos hoy que el viernes tiene 248 una tasa de 1493,5 en concreto 14 casos activos más tiene Puerto Serrano que es el lugar que sigue preocupando más 284 tiene ya con una tasa de 4.091 ha superado la cifra de 4.000 que es una barbaridad otro de los que están mal incluso subo un poco es Alcalá del Valle que hoy tiene 93 casos 96 casos activos perdón 4 más que el viernes tasa de 1903,6 y el bosque ha notificado 4 menos tiene 4 casos menos activos 45 hoy por los 49 del viernes una tasa de 2.105,8 malas tasas también tienen ya Villamartín que hoy notifica 156 casos activos 33 más que el viernes y tiene una tasa de 1.285,6 es ahora mismo la quinta población con mayor tasa en la comarca de la sierra y se han complicado la vida también en datos negativos pues municipios como Benaocaf que sigue teniendo 6 casos activos 891,5 de tasa uno más que el viernes y sobre todo empiezan a complicársela municipios como Espera que hoy ha notificado 13 casos más activos que el viernes tiene una tasa de 852,9 además de Bornos que tiene una tasa de 823,1 que ha notificado hoy 32 casos activos más desde el viernes ya tiene 63 el resto de municipios de la sierra salvo Algodonales que es el último que ya está subiendo de manera importante con 13 casos activos hoy más 30 en total y una tasa de 544,9 el resto está por debajo o rozando los 250 casos por cada 100.000 habitantes digo rozando porque pero el resto un poquito por encima 268 pero viendo los datos del resto no son malos datos entonces veremos también la evolución en esos pueblos en los pueblos que de momento se están comportando mejor lo vamos a ver pero lo vamos a ver después de de la publicidad donde vamos a hablar de vacunas vamos a hablar de estos datos y vamos a hablar de otras cuestiones importantes me tengo que ir a publicidad a la vuelta continuamos las conocen los